Bienvenidos, en este video mostraremos las técnicas de aplicación del vinilo IJ8624 para superficies con textura laminado con protección gráfica 8524. Este video es para uso exclusivo de convertidores e instaladores que usen productos y herramientas de 3M. Para asegurar el éxito de la aplicación del vinilo IJ8624, 3M recomienda un entrenamiento práctico para complementar el contenido de este video. Miles de metros cuadrados de paredes y columnas en estadios, auditorios y o espacios públicos están cobrando vida gracias al nuevo sistema gráfico para superficies con textura de 3M. Al ser instalado con las herramientas y técnicas únicas de 3M, el vinilo autoadhesivo IJ8624 se informa sobre superficies con textura como concreto, ladrillo, cerámica, cemento poroso y estuco, así como en juntas de cemento. Es la alternativa que sus clientes estaban esperando para crear imágenes que se ven increíblemente semejantes a una obra de arte y efectos de color y textura que serían imposibles de crear con pintura sobre este tipo de superficies. Las herramientas de instalación incluyen Una pistola de calor que alcance una temperatura mínima de 600 grados centígrados Una herramienta liberadora de aire Una cuchilla o navaja Una cinta métrica Y guantes resistentes al calor para sostener la herramienta de instalación 3M ha diseñado algunas herramientas de instalación especiales para ser usadas junto con la pistola de calor y lograr una instalación exitosa del vinilo sobre la superficie con textura. La herramienta TSA1 ha sido diseñada especialmente para instalar el vinilo sobre la superficie. La herramienta TSA2 ha sido diseñada para instalar el vinilo en juntas de cemento, canales y esquinas. La herramienta TSA3 ha sido diseñada para terminar los bordes e instalar el vinilo en canales y juntas estrechas. La herramienta PowerGrip Magic Pad CMP1 de 3M debe ser usada para instalar el vinilo alrededor de objetos salientes de la superficie. Ahora veamos cómo determinar si un vinilo se conformará a una superficie determinada Y cómo se debe preparar la superficie para asegurar una adhesión adecuada de la gráfica. El formato de preinstalación incluido en el boletín de instrucción 5.37 puede servir como guía para llevar a cabo una adecuada preparación de la superficie de instalación. Tenga en cuenta que contaminantes como suciedad, polvo, grasa y derrames de comida crean una barrera entre el adhesivo y la superficie de instalación reduciendo la adhesión del vinilo. Para superficies pintadas, se recomienda lavar el sustrato con una mezcla de una onza de detergente neutro en un galón de agua. Para superficies con una alta concentración de grasa o aceite, una solución de fosfato de sodio y agua caliente puede ser usada. Siga siempre las instrucciones y recomendaciones del fabricante sobre el uso del producto que está empleando para la limpieza de la superficie. Con un cepillo, limpie cualquier residuo que se encuentre en las juntas o canales sobre los cuales el vinilo debe conformarse. Usando la herramienta TSA1, empieza la instalación del vinilo sobre la superficie. Es muy importante adherir ligeramente todos los bordes de la gráfica primero, empezando por los bordes superiores, aplicando calor y un poco de presión de un extremo al otro. Repita el mismo procedimiento con el borde inferior y los laterales. Programe la pistola de calor a una temperatura de 538 grados centígrados. Sostenga la pistola justo enfrente del rodillo de instalación a 3 centímetros de la superficie. Asegúrese de dirigir la pistola hacia la superficie y no hacia el rodillo de instalación. Mueva la pistola junto con el rodillo a una velocidad constante de aproximadamente 5 centímetros por segundo, siempre en dirección a los bordes para evitar atrapar el aire. A continuación, instale el vinilo en las juntas de cemento. Note que en este caso puede quedar aire atrapado en la junta. Esto ocurre cuando las dos líneas horizontales se instalan antes que la línea vertical. Este problema puede ser solucionado fácilmente abriendo un pequeño agujero en la parte inferior de la burbuja. Para evitar el problema descrito anteriormente, defina su secuencia de instalación antes de comenzar. El objetivo es siempre trabajar hacia un borde abierto de tal manera que el aire pueda salir fácilmente. La herramienta de instalación CPA1D3M es usada para instalar el vinilo alrededor de objetos salientes de la superficie. La diferencia al usar esta herramienta es que se debe calentar el vinilo e inmediatamente ejercer presión firme con la herramienta. Ahora veamos ejemplos de las superficies que pueden ser decoradas con el vinilo IJ8624. Concreto de alta textura. Concreto de textura media. Bloque sin pintura. Bloque con pintura. Bloque glaseado. En este caso, para instalar el vinilo use únicamente la espátula de instalación estándar. No use la pistola de calor. Ladrillo. Estuco. Y drywall pintado. Hay cuatro tipos de juntas de cemento, las cuales varían en profundidad, ancho, ángulo y textura. Revisemos cada una de ellas. Cóncava o redondeada. Triangular. Matada superior. Y rectangular. Las instalaciones sobre juntas rectangulares son recomendadas solo si se usa la técnica de mosaico que describiremos más adelante. Es muy importante que haga pruebas de adhesión sobre las juntas antes de hacer la instalación del vinilo. Muchas gráficas tienen más de un panel y será necesario hacer las uniones requeridas. Instale el primer panel de la gráfica completamente usando las herramientas y técnicas mostradas anteriormente. Note la consistencia de la velocidad que el instalador está usando con la pistola de calor y el rodillo. Y cómo el vinilo se conforma fácilmente a la superficie con textura. Alínea el segundo panel de la gráfica sobreponiéndolo aproximadamente un centímetro sobre el panel ya instalado. Use su mano para adherir el vinilo ligeramente sobre la superficie. Usando la pistola de calor y la herramienta de instalación adecuada, instale el vinilo aplicando presión desde antes del área donde sobrepuso el vinilo. Recuerde siempre pasar el rodillo hasta el final del borde para asegurar una buena adhesión. Para un efecto visual más impactante, use la técnica que describimos a continuación para generar un acabado de mosaico. Después de haber instalado la gráfica, use una cuchilla para cortar el vinilo que está instalado sobre las juntas de cemento, dejando un margen de aproximadamente 3 milímetros sobre los bordes del ladrillo o bloque. Remueva el vinilo y asegúrese de cortar el exceso del vinilo que puede quedar en las esquinas de los bloques o ladrillos. Aplique calor a los bordes y usando la herramienta TSA2 ejerza presión alrededor de los mismos para asegurar que el vinilo se conforme adecuadamente. El producto que hemos mostrado hoy ha sido diseñado exclusivamente para superficies con textura, especialmente para paredes. Para aplicaciones sobre puertas, ventanas y pisos, 3M ofrece diferentes vinilos que pueden ser usados para cubrir estas superficies. Contacte a su representante de ventas local para obtener más información. A continuación, mostraremos ejemplos de uso adecuado e inadecuado de las técnicas de aplicación mostradas en este video. Temperatura y velocidad adecuadas. Aire atrapado durante la instalación. Temperatura y velocidad inadecuadas. Ahora veamos la técnica que debe ser usada para remover el vinilo. Usando una herramienta liberadora de aire, levante la esquina de la gráfica y con la mano remueva el vinilo. Si el vinilo no se remueve fácilmente, puede aplicar algo de calor para facilitar el proceso. Use la pistola de calor a una temperatura de 90 grados centígrados para calentar el vinilo en la medida en que lo va removiendo. Tenga cuidado de no aplicar calor al lado que contiene adhesivo, ya que esto puede dificultar el proceso de remoción. Use la menor cantidad de calor posible para evitar la remoción de pintura que se encuentre instalada sobre la superficie. Finalmente, hagamos un resumen de lo que hemos aprendido para asegurar que su próxima instalación sea exitosa. Programe la pistola de calor a 538 grados centígrados. Recuerde que el exceso de calor puede quemar el vinilo. Realice la instalación a una velocidad de más o menos 5 centímetros por segundo. Recuerde siempre adherir los bordes superiores e inferiores y luego los laterales. Mantenga la pistola de calor a 2 centímetros y medio del vinilo y directamente en frente de la herramienta de instalación. No dirija la pistola de calor directamente a los rodillos. Siempre trabaje hacia un borde para evitar atrapar aire. Use movimientos traslapados. Para realizar uniones, sobreponga los paneles aproximadamente 1 centímetro sobre el panel instalado. Use la espátula de aplicación para instalar el vinilo sobre bloque glaseado. Para instalaciones tipo mosaico, corte el vinilo alrededor de las juntas y remueva el exceso. Aplique calor sobre los bordes y use la herramienta TSA2 para asegurar una adhesión óptima. Revise el boletín de instrucción disponible para obtener más información sobre los diferentes tipos de superficies y técnicas para realizar instalaciones exitosas. Contacte a su representante de ventas local o ingeniero de servicio técnico para obtener más información sobre este producto o las técnicas descritas en este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!